DIVI Internacional es una institución que ayuda financieramente a proyectos agropecuarios y la integración financiera de microempresas y productores del campo. Vinimos a su rendición de cuenta, donde nos cuenta cómo ha sido todos estos años acá en Colombia, que junto con Finagro han ayudado a miles de mujeres y jóvenes rurales a sacar adelante proyectos agropecuarios, agrícolas y de interés para todos. Acompáñenme a ver, que nos cuentan sus directivas. DIVI Internacional, cuéntanos así brevemente como para llegar a la conclusión de cuál es el aporte de ustedes a la sociedad colombiana. Somos una entidad sin ánimo de lucro, pertenecemos a un movimiento financiero en Canadá. Nosotros nos hemos dedicado desde hace 50 años a compartir experiencias, buenas prácticas en cómo hacer inclusión financiera. Cómo trabajar con gente que no tiene servicios financieros y cómo trabajar con entidades financieras para que atienda a esta gente. Eso es lo que nosotros hacemos, vinculamos gente con entidades financieras. Así es. ¿Se ha visto el cambio en este proyecto de mujeres y jóvenes rurales a través de DIVI Internacional? ¿Cómo ha crecido para que las mujeres que están en el campo en una finca que producen cacao o café hayan avanzado? Sin duda, nosotros necesitábamos demostrarle al gobierno de Canadá que al menos un 10% de la cartera hubiera subido. Llegamos a casi el 13% de incremento en cantidad de clientes, mujeres para las entidades acompañadas. O sea que sí, hemos logrado y tenemos hoy en día más de 4.000 créditos, que son créditos por primera vez otorgados a una mujer. Que probablemente, si nosotros no hubiéramos estado atrás, serían 4.000 mujeres que no contarían hoy con crecios. Finagro tiene 30 años. Esa entidad, ¿a qué se dedica? ¿Cómo hace y cómo se articula con el DIVI para todos estos proyectos maravillosos que están haciendo con mujeres y jóvenes rurales? Bueno, Finagro, aclarar que es un banco de segundo piso. Es la banca de desarrollo del sector agropecuario en Colombia. ¿Público-privado o las dos? Mixto. Mixto. Público-privado. Público-privado. Bueno, con una extraordinaria trayectoria, como tú lo dices, 30 años. Y pues tenemos una conexión, o digámoslo así, una sinergia especial con DIVI. Ya llevamos más de una década con esta alianza. Entiendo que muchos funcionarios, inclusive tuvieron, pupitre, digámoslo de esta manera, o tuvieron puesto de trabajo en Finagro y también en el Banco Agrario. ¿Qué es lo que hemos hecho? Entonces, armonizar, hacer sinergias, adaptar las metodologías que se tienen para la preaprobación o la aprobación de los créditos, un scoring mucho más amplio, mucho más inclusivo en Finagro para los productores y, de esta manera, transmitir a la banca de primer piso, a nuestros intermediarios financieros, poderles llegar a irrigar más créditos agropecuarios. ¿Y Finagro sirve como ese ente para ayudar a financiar todos esos proyectos agropecuarios o agrarios, para decirlo de esa manera? A través del Ministerio de Agricultura, que nos da subsidios a la tasa de interés y nos aporta recursos para garantías agropecuarias. Entonces, Finagro abarata el costo de estos recursos y, a través de los bancos de primer piso y también cooperativas, nosotros podemos irrigar estos cupos de crédito para que más productores tengan acceso al crédito agropecuario en Colombia. Es decir, Finagro sirve de financiador de banco, financiador de banco comercial. Financiador de banco, otorgamos garantías, hasta el 95% de la garantía para un crédito agropecuario que una mujer rural quiera, o un joven rural quiera adquirir a través de las líneas de redescuento Finagro. 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 Finagro.